Poesía, el búho y la luna Luna, reluna, brillas en tu larrona Pupila negra en el ojo blanco, te miro yo a ti Pupila blanca en el ojo negro, me miras tú a mí Luna, reluna, párpados cerrados, dueña en tu piel Poesía, un árbol esquecido Estamos aquí reunidos, xa preto do mediodía Para celebrar xuntiños o día da poesía Pensamos que estaría ben quedarte en este recuncho Con un árbol que comparte en muchos segundos Escondido testimonio Y presta generosa Las polas para que nos grabamos su Y luego, se obede la primavera ilumina este anaquido Para que pera o melo faranelo o seu niño Pupila negra en el ojo blanco, se obede la primavera ilumina este anaquido Pupila negra en el ojo blanco, se obede la primavera ilumina este anaquido Se doñando mirando o norte Gracias por estar con nosco, por la tua sombra y belleza Que cuidándote nos, ninguén xa de ti se esqueza Le vas vendo pasar Un cento de cantivos Que contigo fan sus fotos Para ser recoñecidos Este día é para ti Nosa árbol esquecida En a tua honra facemos Os de terceiro poesía ¡Gracias!